hola muy buenas a todos bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré un easter egg que hace referencia a la serie church en fallout 4 para ver este easter egg lo único que tenemos que hacer es venir a boston common en esta zona encontraremos la entrada al prost bar si traducimos la palabra prost del alemán al inglés se traduce por church el bar que vemos en esta localización es una réplica exacta al mismo que vemos en la serie e incluso podemos ver algunos de sus personajes aún en la barra y y